La ley de la sede hoy no existe, no debería existir nada contra estas estructuras criminales que se ampararon en un ordenamiento jurídico que era inconstitucional y que era de público conocimiento. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa con aquellos que más adelante se va a conocer porque todo tiene una razón de ser? ¿Por qué no ahora? ¿Con la fiscalía actual? ¿O esperamos uno nuevo? Yo creo que es mejor esperar uno nuevo. Pero estructuras criminales que lamentablemente en casos que se están judicializando en Estados Unidos van saliendo hechos que después todos nosotros, ustedes los periodistas que manejan toda la información van a ir conectando los puntos y se va a entender como hoy se entiende, por ejemplo, que el Partido Nacional y el titular del Partido Nacional financió a las maras con fondos del narcotráfico para poder generar un fraude electoral que financiaron a personas. Renato, nosotros sabemos los nombres, sabemos quiénes son esas personas. ¿Y sabe qué es lo triste? Pusimos las denuncias. Y yo tengo gente ahorita que está en Inglaterra que pidieron y están en otros lugares que pidieron asilo político porque tenían miedo por sus vidas cuando fueron a declarar sobre esos fraudes electorales debidamente documentados. Fíjense que cuando lo llevé a la Maxi, Jiménez Mayor me asignó a mí a unos fiscales que eran de Colombia para documentar todo el proceso. Allá llegaron a San Pedro, a mi oficina. Trabajamos durante semanas documentando todo el proceso del fraude electoral. A los dos meses la Maxi no estaba. Entonces, ¿qué ocurre? Que si hemos tocado y hemos modificado cosas y nuestro comportamiento desde antes ha sido ahora y ahora que saben que nosotros tenemos solo un pequeño poder. ¿Cuál es el poder que tenemos? La agenda del Congreso. Pero las decisiones del Congreso se toman con 128 diputados. Y yo debo reconocer que he tenido en más de 50 decretos el acompañamiento por unanimidad en un hecho histórico que nunca había pasado de diputados de todas las pancadas. Por unanimidad. Yo debo reconocer que tanto el Partido Nacional y Liberal, que algunos de ellos, no todos, participaron en la creación de las sedes, por ejemplo, dieron su voto para derogarlas. Debo reconocer que hay apoyo y ha habido apoyo en diferentes decretos. Entonces, como hemos hecho estos logros y como hemos afectado intereses de los que estaban cómodos, porque aquí el problema de Honduras que había, es un problema que por más leyes quisiéramos, era de impunidad. Y mientras había impunidad, mientras haya impunidad, en Honduras no va a haber ninguna solución. Luis, perdón, pero si usted se auto-evalúa también, ¿verdad? Como lo está viendo y Renato le preguntaba, bueno, ¿hay que ver internamente alguna autocrítica o algo? ¿Qué se está haciendo bien o no? Pero usted, bueno, tiene una auto-evaluación de 100, ¿verdad? ¿Qué es dentro de los desafíos un poco del programa aquí? ¿Qué está impidiendo entonces que avance en esa agenda legislativa de país? ¿Por qué, digamos, no se avanza en el tema de los temas de país, de las reformas electorales? ¿Cuándo vamos a tener el tercer magistrado en el Tribunal Superior de Cuentas, digamos, si queremos avanzar? ¿Estamos en una institucionalidad deteriorada? Perfecto, pero ¿qué hay que ir construyendo? Y no podemos seguir llorando sobre esa institucionalidad, ¿verdad? Que está deteriorada. Tenemos que levantar y construir. O sea, ¿qué está impidiendo entonces a Luis Redondo y su directiva avanzar en esa construcción de consensos en la Cámara Legislativa para que podamos ver, digamos, sesiones donde no se apruebe el día de la baleada, el homenaje a tal que es válido? Pero creo que el país siente que hay temas más de fondo, que hay temas de país que debe tocar el Congreso, más allá de las subvenciones constitucionales, que fue la idea que le dio esa ONG. Al final le dijo, ahí está la Constitución, use la subvención. Pero aparte de eso, o sea, ¿qué está impidiendo que usted siga? ¿O es el desgaste en este corto tiempo de 15 meses que ha hecho que ya Luis Redondo no genere consensos ni siquiera para aprobar iniciativas, mociones que sólo requieren de mayoría simple? Me parece que es un punto importante que analizar. Alex va a plantear otros que me gustaría los trasladar ahora al público, a don Luis Redondo, para que lo responda luego. Bueno, en un principio, con esto que último me mencionó, usted dice, tengo los nombres de la gente que fue sobornada para el proceso electoral. Sí. ¿De qué niveles son? Están hechas en denuncias y obviamente no se dicen públicamente por razones obvias, pero sí están. Hechas las denuncias, grabaciones, documentación técnica, todo, absolutamente todo. ¿Cuánto se pagó? No sé los valores de cuánto se pagó, porque hay que hacer los trazados de transacciones. Algunas de ellas pudieron haberse hecho en efectivo, yo lo desconozco. Es como que me preguntara, Alex, cuánto se estará pagando en los montos de eso de la noticia de Reuters a Estados Unidos allá en Miami. No lo sé, pero le puedo decir algo. Mira lo que yo diría, con ese caso específico. Hace poco en Estados Unidos hubo una investigación por un presidente que tuvo alguna influencia desde otro país en el tema de las elecciones. ¿Qué está pasando aquí? Exactamente lo mismo. Una empresa de otro país influenciando las elecciones y metiendo la matriz mediática digital de redes sociales temas para querer influenciar sobre lo que usted menciona, el desgaste, lo demás, que ya le voy a responder eso. Entonces, no sé, pero sí le puedo decir que cuando nosotros hicimos eso, recuerdo que lo hicimos en el sótano de un hotel, metimos como con gente que estaba aterrada para poder hacer eso. ¿Sabe cuáles son las decisiones que había que tomar sin tener poder? El que yo le garantizara, le daba confianza a esas personas de hacer las denuncias porque estaban dentro del proceso. El que yo le garantizara sacar del país, no solo a la persona, sino que a sus familias. Había que garantizar eso. ¿Y sabes qué pasaba? Nadie les ayudaba. Ni siquiera lo pudimos usar a través de los mecanismos de protección como lo que están buscando los periodistas ahora porque es arcaico, porque hay que fortalecerlo, porque eso se requiere de dinero, por eso hay que hacer reformas tributarias, por eso hay que hacer un montón de cosas y no meter más impuestos, sino que hacer que haya justicia en este sentido. Entonces, ¿qué había que hacer? Buscar a como diera lugar y ¿sabe qué? Bolsearse para poder sacar a esas personas a que vayan a la deriva a saber cómo vivir en otros lugares. Esa información se hizo oportunamente. ¿Fueron sobornadas las máximas autoridades del Tribunal Supremo Electoral de ese momento? Yo presenté acusaciones criminales contra el Tribunal Supremo Electoral, lo llevé a juicio político, dije por qué lo llevé a juicio político, presenté denuncia al Ministerio Público en la Maxi, en el CNA y nunca obtuve respuesta. Por eso fue que me fui a la Comisión Interamericana a denunciar el retardo malicioso en la aplicación de justicia y que, por cierto, siempre lo voy a decir, se tardó dos años en decirme la Comisión de que no aceptaba eso porque no había demostrado cómo agoté internamente las acciones, pero sí lo demostramos. Si eso lo preparamos con abogados conocidísimos, René Dantomé, Maribel Espinosa, Jorge Cali, los cuatro fuimos a presentar eso. Pero bueno, el retardo malicioso en la aplicación de justicia también está en la Comisión Interamericana.